Estamos de regreso esta noche a las 20 en la pantalla de BTV en transmisión de Tenfield La cuarta final al mejor de 4, al mejor de 7 posibles finales Está 2 a 1 Braika Maccabi y bueno, uno de los pilares del último partido Fue nada más ni nada menos que Sebastián Izaguirre, aquí su palabra ¿Qué partido esperan para hoy? Fue mucha la contundencia del juego anterior ¿Imaginás un trámite similar? Y creo que va a ser un partido diferente, ellos van a venir muy intensos Pero bueno, la clave creo que pasa por nosotros y por la concentración con la que entremos Más allá de lo que ustedes tienen para ofrecer y es lo que tienen que estar concentrados en eso ¿Están pendientes si juega, si no juega o barrera? ¿Cambian algo el plan de juego? Sí, sí, cambia porque es un jugador muy importante para ellos Pero bueno, como te digo antes, nosotros tratamos de concentrarnos en el trabajo que tenemos que hacer nosotros Y bueno, sabremos cuando lleguemos al partido o al momento del inicio si está o no está Pero bueno, estando él o no, la concentración y necesidad con la que tenemos que entrar Tiene que ser igual a la del partido anterior Uno de los jugadores clave de Hebraica Maccabi, de los criollos, como dice Alberto Sonsol Y también vamos a tener la palabra de Gonzalo Iglesias de Aguada Igualar la serie si no, sí empieza a complicarse Sí, sí, vamos a salir con la seriedad que dispone el partido este para tratar de igualar Desde lo anímico, si juega o no juega Gustavo Barrera, ¿a ustedes los tiene pendientes? Sí, sabemos que el Pachi es un jugador muy importante, no le hago mentir a nadie Pero bueno, durante todo el año hubo algunos partidos que él tampoco estuvo Y creo que el equipo sacó la cara Y bueno, vamos a estar tranquilos que si tenemos que sacar la cara vamos a estar ahí parados para suplantarlo a él El partido pasado Maccabi quizás lo sorprendió con lo de Izaguirre Que aparte jugó bien, ¿hay ajustes para hoy? Sí, sí, un poco nos sorprendió, un poco sabíamos que iban a haber un poco de cambios Pero bueno, son cosas de las finales, de los play-offs que se vienen planteando partido a partido Nosotros estábamos preparados, pero nos agarró un poco colocado Para este partido creo que estamos un poco más preparados Inmediatamente después de BTV Noticias a las 8 de la noche en esta pantalla La pantalla de BTV viene la previa, el partido 21 a 15 Y después a las 22 viene Pasión Basket Todo esta noche Este sábado, ¿qué va a pasar? Bueno, automovilismo en vivo a partir de las 2 de la tarde pero por BTV Más Como siempre les digo, recuerden que en algunos canales de cable Por ejemplo en Montevideo aparece como canal de eventos Ese es el lugar a veces para ver BTV Más o consulten a su operador de cable El domingo automovilismo en vivo por BTV a partir de las 10 de la mañana Y atención porque, por ejemplo, este amistoso de básquetbol Sub-17 en vivo por BTV Uruguay Argentina Por BTV Más Esto va este sábado a las 18 horas y el domingo a las 15 Repito, Uruguay Argentina Sub-17 en básquetbol por BTV Más Y rumbo a la cancha Este sábado va a las 1 de la tarde Y el domingo va a las 2 de la tarde Y hay un horario especial de fin de semana Horario de día especial para RunFit Que es este sábado a las 8 de la noche Algunas de las cosas que tienen para ver A partir de esta tarde, noche y el fin de semana ¿Hay más día a día? Hay más día a día junto a vos